¿Qué pasa Pantes? Aquí estamos en un novio de Loyal, aquí que vamos a recoger ya las recompensas Pero antes vamos a ver cómo acabó este evento de Triple Block Dance, fijaros que yo estaba ahí en el top 1% Y se quedó en esas 8.645, aunque al resetear parece ser que subió un poquito más Para recoger la recompensa tuve que salir y volver a iniciar sesión porque no... no sé por qué no salía Pero eh, ya pude recoger esas recompensas, fijaros, esa skin legendaria, esas pisadas Y bueno, y unas quemillas que nunca viene nada mal Veamos ahora la clasificación, aunque antes vamos a darle al botón de reclamar Reclamamos y veamos nuevamente la clasificación para ver si quedé en una buena posición Aunque exactamente no sale la posición en la que uno acabó, simplemente, pues eh, top 1% 8.855 medallitas Es que no está nada mal, eh, podría haber conseguido más, pero es que era demasiado Y aquí tenemos a mi skin ahí, echándose un baile para celebrar esta nueva skin, top 1% Suscríbanse, nos vemos en el siguiente vídeo